Música El programa número 1128 de Simplemente Corrientes lo estamos presentando desde la costanera Juan Pablo II con un cariño más que especial para la señora Juana Pabla Velázquez de Buzzi que el pasado 7 de junio cumplió 104 años le han dejado un cariño muy especial todos sus familiares y amigos la primera nota tiene que ver con viajes preparamos las valijas porque de la mano de Land Travel vamos hacia Punta del Este Música La salida de Punta del Este es para noviembre nosotros tenemos una salida tradicional porque la estamos haciendo todos los años si bien no es alta temporada vamos en noviembre pero vamos a conocer una de las perlas ciudades importantes que tiene nuestra Sudamérica y que es ir a conocer Punta del Este Siempre pregunto ¿por qué viajar con Land Travel? ¿Por qué ir a Punta del Este o al destino que sea con ustedes? ¿Qué le ofrecen? Bueno yo siempre digo que más allá de la prestación del servicio es el calor humano o sea lo que es el hecho de una conocer o sea yo creo que la gente que viaja tiene que estar segura de que la acompañan y más allá de que la acompañan que le brinden todo el nivel de información que necesita la gente como para no estar en un lugar preguntando dónde podemos ir lo importante es conocer que las personas de las empresas en este caso la nuestra venir a Land Travel es eso es ir y viajar con confianza o sea la gente que estamos acá somos idóneos como para llevarlo y para venderles realmente lo que se necesita como para hacer un viaje totalmente de placer y de niveles de servicio superior ¿La inversión a Punta del Este es de cuánto Héctor? No es siempre es caro todo caro pero son 9 mil pesos aproximadamente que nos sale hacer una semana salir desde corriente hacer 6 noches en Punta del Este que es con 6 noches yo creo que basta y es importante como para conocer la zona y también ir a conocer por ejemplo otro de los santuarios que tiene el mundo lo que es Colonia del Sacramento también desde Punta del Este y es simplementeidera yo creo que busca se va a ver el mundo lo que es